Bienvenidos a Disfruta Onsai, hoy vamos a trasplantar este arbolito. La verdad que el sustrato estaba bastante suelto. Como veréis tiene ahí una base un tanto rara, ahora la veréis. Porque tuvimos que hacerle con alambre, este no lo hice yo solo, os lo digo tan bien claro, por eso ha quedado tan bien. Este lo hice cuando estaba en el curso. Y bueno. Esto lo quitamos aquí ya. Mirad como está esto, blanco completamente de las micorrizas. Es algo que me encanta cuando está así. Es más, ahora cuando lo quitemos vamos a intentar coger micorrizas. Vamos a ir buscando así la base. Y de paso a ver si conseguimos quitar alguno de los que está más difícil de quitar. A ver, si descubro dónde he dejado el palillo. Bueno, aquí hay uno. Y el otro está ahí. Vamos a ver cómo está la base de esto. Y dónde. Vamos a ver cómo está la base de esto. Y vamos con esto. Bueno, aquí empiezan las raíces y puedo decir ya... Que da asco. Tal cual. Bueno, esta está muy bien. Y esta, si la colocamos bien... Vamos a ver qué podemos hacer. Esta no creo que vayamos a tener que hacer mucho porque la maceta donde ha estado tampoco es que fuese una muy buena. Tenemos aquí una rama gorda. Y vamos a alamblar. Porque sale de una que está muy bien. A ver cómo lo hacemos. Vamos. 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 Así ya tenemos a Ray bien dirigida Y las demás a ver si las podemos ir dirigiendo Esta sale también bien Pero no la está doblando esta de aquí El alambre este también fastidia un poco Vale, ahora va a tener esto todo mejor Está bien Y lo vamos a plantar tal que así Porque así tiene una base mucho mejor Esto tiene mi corrizo, lo vamos a poner aquí Y si lo vamos a plantar así Algo que tenemos que hacer Porque no nos queremos quedar con lo demás Es ponerlo así Para que vaya ganando fuerza Esto que es lo que nos interesa a nosotros Y bueno, vamos ya a trasplantarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este ya está Y vamos con este Vale Vale Tenemos que darle esto un poquito más para este lado Pero es que el alambre este Que pusimos Lo está impidiendo Vamos a cogerlo bien Vale Vamos a ir a un día de sustrato No sé si va a tener que hacer algún Un poquito más de sustrato Pero me da que sí Pero me da que sí Sí, sin ninguna duda Menos más que lo tenemos aquí Un vasito de Atadama y otro de Kiryu Y ya lo tendremos No sé si va a hacer un poquito más para este lado Vamos a ir a ponerle a buscar Y ya está No sé si va a entrar pues esto ya casi lo hemos acabado ya no va a quedar solamente palillear y luego regar este si os habéis dado cuenta, apenas le mojito a raíces, tampoco le hacía falta aquí sí que vamos a meterle mucho sustrato para que se quede todo esto en poder se irá yendo de momento vamos a intentar quitar esto luego intentaremos bajar aquí luego intentaremos dejar una de estas ramas y luego ya por esto y esto no se trata de quitarlo, sino ya de trabajarlo mientras lo iremos trabajando conforme vaya creciendo este pinito no va a ser mayor de 25 centímetros va a ser unos 24 centímetros la idea que a lo mejor luego cambia y lo tenemos que subir pero es más, más o menos os voy a poder ya dar una orientación de si va a ser así o no acabamos con esto y os lo digo vamos a poner un poquito más de sus platos vamos a sacarlo de aquí y podemos hacerlo mejor vale pues este vamos a ir trabajando esto esto para hacer un vertical informal va a ser un vertical formal esto, ahora la idea es ir quitándolo poquito a poco es más, de momento ya hemos retrocedido aquí un trozo así viendo que aquí hay una yema nos tocará retroceder la próxima vez yo creo que a lo mejor hasta aquí en medio vamos a ir poco a poco retrocediendo así que estas también vayan cogiendo fuerza que es lo que nos interesa aunque la rama fuerte ahora mismo parece que va a transformarse en esta pero ya lo iremos viendo el que esto esté así es importante porque si no a esta no le da el sol y al final acaban muriendo y además me interesa ya ir viéndolas ¿por qué? porque si luego esta tengo que ir doblándola poquito a poco pues tengo que ir viéndolas conforme van creciendo ver que forma se le puede ir dando porque a lo mejor luego imaginaos que esta muere y decidimos empezar con esta pues todas esas cosas hay que verlas también hay que ver como retroceder y vamos a ir yema a yema no vamos a coger y hacer un retroceso enorme porque si no al final lo que puede acabar pasando es que del árbol se muera tengo uno que está en estado de... vamos a ver que pasa y no quiero tener más así que espero que este vídeo os haya gustado si es así dale a like, suscríbanse y hasta el próximo vídeo gracias